Para celebrar los 15 años de Melanie, Arturo Caramona se encuentra emocionado por el momento que vivirá junto a su hija, producto de su matrimonio con Alicia Villarreal, y compartió algunos detalles. Dijo así, estoy muy contento, pues tanto su mamá, Alicia, como su esposo, Cruz Martínez, ya estamos en la planeación del festejo de nuestra princesa. Estamos muy ilusionados de ver cómo nuestra hija dejó de ser niña y se convierte en una adolescente. Desde hace un año se planea el festejo y su hija ya se ha probado varios vestidos. Melanie está tan emocionada que ha visitado varias tiendas, pero aún no sabe qué modelo será el definitivo.